La lombriz gigante de Hipsland, Megascolides australis, es uno de los gusanos de tierra más largos del mundo y su hábitat se restringe a una pequeña área en el valle del río base al sur de la región de Hipsland, Victoria, Australia. A pesar de la amplia publicidad que han recibido desde su descubrimiento hace 100 años, se conoce muy poco sobre la biología básica de esta lombriz. En la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Jung, aparece como especie, vulnerable. Esto significa que la especie puede estar en riesgo de extinción si continúa sufriendo la presión de la población humana, en forma de destrucción de su hábitat y otras molestias.